Bueno, puede enviar su diezmo, puede enviar sus ofrendas, y vamos a comenzar con la enseñanza de hoy. Dios me estaba poniendo en mi corazón, en lo que estábamos, estaba en la mañana, a hablar un poquito sobre lo que es la revelación, ¿ok? Ok, vamos a ir al libro de Mateo, y aquí está mi esposo conmigo. Vamos a ir al libro de Mateo, vamos a comenzar en el libro de Mateo 13, y después vamos a ir al libro creo que de Mateo 16. Para que nosotros podamos entender un poco. Y vamos a leer Mateo 13, si lo tienen, me dice Amén. Mateo 3, verso 3. Dice, y les habló muchas cosas en parábolas. Y dice, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y el sembrador, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y se la comieron. Y dice, vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre el pedregal, donde no había mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y por la semilla se secó. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Otra parte cayó entre la buena tierra, y disfrutó alguna. Dice, algunos se comían al ciento por uno, otros al setenta, y otros al treinta por ciento. Ahora, lo que quiero decir es esto, el que tiene oídos, para oír, que oiga. Diga, el que tiene oídos, para oír, que oiga. Cuando Jesucristo estaba hablando al pueblo, porque había diferentes tipos de personas que venían cuando Cristo hablaba. Estaban los del pueblo, y estaba la multitud, ¿verdad? La multitud de pueblo. Pero dice que estaban también los discípulos. Entonces, aquí viene el que a veces la gente no entiende. A veces la gente me dice, es que a mí no me gusta leer la Biblia porque no la entiendo. Hay personas que me dicen, no me gusta leer la Biblia porque está complicada. La Biblia no es complicada. Quiero decirte que la Biblia, dice la Biblia en el libro de segunda edad de Teo, que toda la escritura es inspirada. Eso quiere decir que toda la escritura fue escrita por hombres, pero fue Dios quien tocó los corazones y la inspiró para que tuviera vida. La palabra inspiración quiere decir, soplo como vida. Dice Jesucristo lo de mis palabras que he hablado son vida. Entonces, la palabra de Dios tiene un poder de dar vida. Pero, ¿qué sucede? La palabra de Dios, la escrita en el libro, la Biblia es un libro, pero esa palabra escrita le llaman logos. Logos quiere decir la palabra que está escrita. Pero, la revelación, lo que yo entiendo de la palabra, lo que sea una verdad para mí, lo que mis oídos pueden oír de la palabra, esa palabra se llama Rema. Diga, Rema. La palabra Rema es la palabra que el Espíritu Santo te revela a ti y tú te das cuenta que esa palabra es verdadera y existe. ¿Estamos? Ahora, cuando Jesucristo le hablaba a la gente, dice que le hablaba en parábolas. El lenguaje parabólico era un lenguaje que utilizaban los rabinos. La palabra rabino quiere decir maestro. Maestro, master, teacher, quiere decir. Master es maestro, teacher es maestro también, pero va más allá que ser maestro. Es como un instructor. Entonces, maestro es un instructor. O sea, que él enseñaba, pero también ponía por obra lo que le estaba diciendo. Entonces, viene la palabra de Dios, dice que Jesús le pregunta a los discípulos, ¿por qué les hablas en parábolas a ellos? ¿Por qué no les hablas directo? ¿Por qué no le enseñas como a nosotros nos enseñan? Y Jesucristo le contesta ahí en el libro de Mateo 10 y le dice, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y luego dice el 11, y respondiendo, él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Ahora, vamos a entender algo. La palabra misterio, diga misterio. Misterio quiere decir algo que está escondido, pero está a plena luz. O sea, está cerrado para algunas personas, pero para otras es un misterio. Entonces, en el reino de los cielos, que quiere decir en el lugar invisible de Dios, ¿estamos? Hay misterios que la gente no puede entender, no puede comprender. Pero dice aquí que le preguntaron, ¿por qué a ellos sí y a los otros no? Pero pareciera como que Dios dice, a este sí, a este no. Y como que se mira un poco injusto, ¿no? De que Dios le revele a unos y a otros no le revele. Pero te voy a decir exactamente lo que Jesús quiso decir. Te voy a poner un ejemplo, y lo puse en la mañana, puse el ejemplo. Yo tengo una escuela, soy dueña de una escuela de maquillaje, y tengo mi propia línea de maquillaje. El curso completo del maquillaje vale 1,500 dólares. Ahora, hay personas que se saben maquillar, no necesitan ir a la escuela, ellos saben maquillar. Pero, si una persona se quiere hacer un negocio de esto, tú tienes que hacer algo que no se lo van a hacer en casa. ¿Estamos? Más aparte, una persona profesional necesita tener una licencia para aplicar maquillaje en un salón de belleza. Entonces, digamos un ejemplo. Cuando una persona se va a casar y quiere que le hagan un maquillaje, no se lo va a poner ella sola. Su mente va a un salón de belleza y pregunta, ¿cuánto vale? Los maquillajes para una novia vienen costando de 250 dólares a 300 dólares. ¿Por qué? Porque es un maquillaje que te vas a poner un día, un día especial, que te dure todo el día. Entonces, claro, si te van a poner un maquillaje que te va a durar desde la mañana hasta la noche, tenemos que tener un producto altamente caro. No caro, sino que sea, que se quede allí. Queremos cubrir ciertas imperfecciones, queremos hacer ciertos cambios. Entonces, ahorita en uno de mis, en mi Facebook, yo puse ahorita, me llevé tres maquillistas, las fuimos a maquillar a Raquel Reguera y a Andrea Zurdia, acaban de hacer un video, y estuvimos allí dos días con ellas, mientras estaban grabando el video. Y el maquillista estábamos ahí, ellas son salmistas, son cristianas salmistas, y el video quedó precioso. Yo lo publiqué y fue un trabajo que nosotros hicimos. Quedaron contentas, dos, se miraban muy bonitas en el maquillaje, el maquillaje es pesado. ¿Por qué? Porque están las luces, las cámaras y todo eso. Entonces, si una persona va a pagar $1,500 por un curso, esa persona va a aprender misterios. O sea, cosas escondidas que otras personas no saben. Si me estás entendiendo. Entonces, si tú sabes que vas a pagar $1,500 por un curso, tú pones atención, tú traes tu cuaderno, tú vienes y yo te quiero dar todo lo que tú necesitas para que seas exitoso en tu carrera. Igual es Dios. Dios no le va a revelar sus misterios a una persona que no va a ser parte de sus discípulos. El discípulo, la palabra discípulo quiere decir disciplinado para seguir. Entonces, la multitud no quería los misterios. Ellos solo querían sanidad, solo querían milagros, solo querían por Dios. Pero los discípulos no estaban siguiendo a Jesús porque tenían necesidad de un milagro, de un porodigio. Ellos seguían a Jesús porque querían ser como Jesús. Eso es lo que es un discípulo. Entonces, aquí le dice Jesucristo, porque a usted, dice, Jesús le respondió, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del Rey de los Cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Entonces, vamos aquí en el verso 12. En el verso 12 dice, A cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero cualquiera que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Voy a poner una palabra allí extra para que tú puedas entender y se te revele este misterio. Dice, Porque a cualquiera que tiene interés, vamos a poner la palabra interés. Dice, Porque a cualquiera que tiene interés se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tenga interés, aún lo que tiene se le será quitado. ¿Se está mirando? Entonces, las personas que no les interesa conocer a Dios, las personas que no tienen el deseo de buscar, no tienen hambre, las personas que no tienen ese deseo, Dios no le va a revelar los misterios. Porque los misterios son para las personas que quieren seguirlo, ponerlo por obra, conocer a Dios. Otro problema que las, por qué Dios no revela, dice la Biblia, y revelar, la palabra revelar, es decir, quitar el velo. O sea, que literalmente tienen un velo en los ojos, no pueden verlo, pero una vez que uno tiene el deseo y quiere conocer más de Dios, más de Dios, entonces Dios te va a quitar ese velo y vas a poder ver. Y dice, Por eso les hablo en parábola, porque viéndonos, oyéndonos, oyéndonos, oyéndonos y entienden. Y luego dice, Y en ellos se cumple la profecía dicha por el profeta Isaías, Al oír, oiréis y no entenderéis. Viendo, veréis y no percibiréis. Y luego dice, Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Esa es una de las razones por las cuales la gente no puede ver. Porque el corazón se ha endurecido y está insensible a la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué existe la insensibilidad? La insensibilidad existe por la falta de perdón. Muchas veces las personas no pueden perdonar, están trabadas en eso. Entonces, ¿qué sucede? Como dice la Biblia, que si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre que está en el cielo no nos puede perdonar. Ahora, a veces la gente, cuando yo les hablo de la falta de perdón, me dice, Es que usted no sabe lo que a mí me hicieron. Es que usted no tiene ni idea. No sabe cómo me siento. El ser obediente a Dios no tiene que ver nada con el conocimiento. Tiene que ver con hacerlo por fe. Si yo no puedo perdonar a alguien, dice la Biblia, cuando estéis orando, perdonad. Entonces, cuando yo oro, dice la Biblia, ese es el momento que el Señor toca mi corazón, sensibiliza. Y cuando yo le digo, Señor, ayúdame a perdonar, Señor, pone mi corazón, Señor. Entonces, el deseo no está, pero la obediencia, cuando yo lo declaro, cuando yo lo decreto, y si hoy no perdone, mañana lo vuelvo a hacer. Y si mañana no perdone, pasado lo vuelvo a hacer. Hasta que viene un momento en que el Espíritu Santo comienza a poner su aceite en el corazón de las personas, y las personas comienzan a perdonar. ¿Estamos? Entonces, ahí es donde Dios toca nuestro corazón. ¿Por qué debemos de perdonar? Porque queremos tener una bonita relación con Dios. No queremos tener ningún obstáculo. Dice la persona que no puede perdonarse, que está atrapada en una cárcel, en una cárcel de amargura. Y nosotros tenemos que ser espiritualmente libres. ¿Qué quiere decir? Que mi espíritu no tiene que estar pesado. Tiene que tener esa libertad para poder perdonar. Ahora, otra cosa que es necesaria para la revelación está en el libro de Mateo 16. Vamos a ir al libro de Mateo 16. Y luego dice ahí. Cuando llegó Jesús a la región de Filipo, le preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Y ellos le dijeron, unos dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres uno de los profetas. Ok. Ahora, Jesucristo se refirió a él mismo como el hijo del hombre y el hijo de Dios. Lo voy a poner así. Jesucristo es Dios. Eso está en el libro de Filipenses 2. Dice que aunque existía en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. Entonces Dios mismo se quitó su poder, entró al vientre de una mujer y tomó forma de hombre. Esa fue la gran y máxima humillación. Hay gente que me dice, la humillación más grande que Dios sufrió fue en la cruz del Calvario. Eso no es verdad. La humillación más grande, ok, no fue esa. Esa fue su victoria. La cruz del Calvario fue su victoria. Porque ahí fue donde él venció a Satanás. La humillación más grande que Dios tuvo, de acuerdo al libro de Filipenses, es tomar forma de hombre. En otras palabras, meterse en el vientre de una madre, de una mujer, tomar cuerpo, nacer por una vagina, porque Jesús no nació con una, no le hicieron una incisión a María, y tuvo una cesárea. Y después ser amamantado por el pecho de una mujer. Aprender a caminar, aprender a hablar, dejarse enseñar por 30 años. Esa fue la humillación más grande, como Dios. Porque experimentó frío, experimentó soledad, experimentó hambre, tuvo que aprender. Entonces, dice la Biblia, y te lo puedo mostrar, porque el libro de Hebreos ahí lo dice. Vamos a ir al libro de Hebreos, para que tú veas. Dice el libro de Hebreos, déjame ver si es 5, o es 12. Dice 5, 7, Hebreos 5, 7 dice, Y Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oración y súplica, con gran clamor y lágrimas, al que podría deliberarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió. ¿Está mirando? Aunque era hijo, aprendió la obediencia, por lo que padeció. Entonces, Dios en su reino, él nunca había obedecido, él no sabía lo que era obedecer, pero dice la Biblia, que él aprendió a obedecer. Mira qué tremendo. Por eso es que él vino a ser fuerte, dice la Biblia, de nuestra eterna salvación. O sea, que él vino a ser la máxima autoridad, para enseñarnos lo que es obediencia. Por eso la Biblia dice, aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y soy humilde. Entonces, nuestra manera, nuestro modelo, es él. Él es el modelo. ¿Por qué? Porque aprendió. Pero aquí dice, cuando él, en el libro de Mateo 16, volviendo, él se refirió de dos maneras. Uno, el hijo del hombre, y el otro, el hijo de Dios. El hijo del hombre es Jesús. Él fue el que nació de María, la Virgen. Él tomó forma a través del vientre de María. Por eso él le preguntó a María, que si podía prestarle su vientre. Y vino María y dijo, hágase en mí tu voluntad. Entonces, María fue la madre de Jesús, del niño, de Jesús, pero no de Dios, no del hijo de Dios. Entonces, ¿quién es el hijo de Dios? El Cristo. La palabra Cristo quiere decir ungido o Mesías. Entonces, cuando él se refería al hijo del hombre, estaba hablando del derecho legal que él tenía de entrar a esta tierra, como un ser humano. Y eso se lo dio la carne y hueso. Pero, como hijo de Dios, estamos hablando del ungido. Estamos hablando del eterno, del amado, del reino, de los cielos. Estamos hablando del Cristo, del Mesías. María no era madre de Cristo. María era madre del niño Jesús. Pero Cristo, que es el Dios encarnado, ese no tiene mamá. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, sin mamá, sin papá, sin genealogía. O sea, que él existe, él existía, él existe desde el inicio. Entonces, Jesús nació hace dos mil años, pero Cristo, él nunca nació, él existe desde la Biblia. Si estamos. Y aquí viene Jesucristo y le dice, para que tú me entiendas lo que te voy a enseñar ahorita, tienes que entender esos conceptos. Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen que eres el hijo del hombre? Y ellos le contestaron, unos dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que es Elías, otros dicen que es Jeremías, otros dicen que eres un profeta. Y él les dijo, ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, y le dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Si estás mirando, él no le dijo, tú eres Jesús, el hijo del hombre. Le dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Entonces, él hizo una diferencia. Quiero que tú entiendas esto. Desde que Adán pecó, y cayó el hombre, Dios dio una promesa a la mujer. Y la promesa fue, de que del vientre de ella, iban a ser un campeón, que iba a derrotar al enemigo. Cuando él le dijo en Génesis 2.15, 3.15, le dijo, estableceré una enemistad entre tú y la serpiente, entre tu simiente y su simiente, dice, él le herirá en el calcañal, pero tú le herirás la calcañal. Entonces, era una promesa de que una mujer iba a nacer el hijo de Dios. Entonces, todos estaban esperando que naciera el hijo de Dios, pero estaban esperando que naciera en un palacio. Y cuando Cristo nace, nace en un pesebre, nace a través de una mujer común, que era María. Entonces, dijeron, no, pues, ¿cómo va a ser el Mesías? Ese de Jesucristo fue ejecutado en la cruz del Calvario por decir que era el hijo de Dios. Estamos. Pero habían dos venidas y las habían confundido. La primera venida es la venida del cordero. ¿Y dónde nacen los cabritos y los corderos? En los pesebres. Por eso él nació en un pesebre. Por eso tenía que nacer en un establo donde estaban las vacas. ¿Por qué? Porque era una palabra profética de que él iba a ser el cordero del mundo que quita el pecado del mundo. Pero cuando él venga por segunda vez, él no va a venir con un cordero. Él va a venir como lo que es él. Es un león. Y dice que va a bajar con caballo y con su gloria. Ya no va a venir el mismo Jesucristo que vino la primera vez. No va a venir el bebé. Ahora va a venir el Dios. ¿Estamos? Entonces viene aquí. Dice que Pedro le dijo, tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió y le dijo, bienaventurado eres tu hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Algo que es muy importante. Si yo quiero tener revelación, yo tengo que estar unida al corazón del Padre. Tengo que tener una relación con el Padre, porque la revelación, hay ciertas revelaciones que vienen directamente del Padre. Dice que Jesucristo se lo dijo, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Dos cosas tengo que entender. Número uno, la revelación viene directamente del Padre. Yo no tengo comunión con Dios, no oro en la mañana, si no estoy buscando su presencia, si no estoy pegado a la palabra, no voy a tener esa revelación de entender la palabra de Dios o entender las situaciones por las cuales las cosas están pasando. Dice en el libro de 1 Corintios 2, 14 dice, pero el hombre natural, hay otra versión que dice el hombre animal o el hombre normal, carnal, dice no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura o son necedad. Y no las puede entender, porque se disiernen espiritualmente, si estás mirando. Entonces nosotros, para poder entender la revelación de Dios, tenemos que tener un espíritu que disierna, que pueda entender. Porque si no lo entendemos, entonces dice la Biblia que estamos enseguecidos, estamos entendiendo. Y ahí estamos, te lo voy a volver a leer, 1 Corintios 2, 14 dice, Pero el hombre natural no puede aceptar las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad o locura, dice otra versión, y no las puede entender, porque se disiernen espiritualmente. O sea, que mi espíritu tiene que estar pegado al Espíritu de Dios, para que pueda venir de esa fuente del Padre y pueda correr la revelación normal, como lo que Dios tiene. En mi mente, yo no puedo entender porque mi mente está limitada, pero mi espíritu tiene la capacidad de entender y discernir y comprender los misterios del reino de los cielos. ¿Estamos? Ahora, algo sucede cuando una persona entiende los misterios del reino del Dios. Su identidad cambia, ya no es la misma. ¿Por qué? Porque Jesucristo le dice aquí, y respondió Jesús y le dijo, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro o Petra. Ahí le cambia el nombre. Él se llamaba Simón. La palabra Simón quiere decir caña, cascada, facilito de quebrar. Entonces, hay personas que así son, personas que hoy están en la iglesia, mañana no están en la iglesia, que hoy tienen el deseo de seguir a Dios, mañana no tienen el deseo de seguir a Dios. ¿Por qué las personas son volubles? ¿Por qué son inútiles para el reino de Dios? Porque no tienen revelación. La revelación que viene del Padre me da identidad, y la identidad me va a hacer fuerte, porque le dijo caña, cascada, que quiere decir fácil de romper. Ahora viene y le dice, le cambia el nombre, le dice Pedro, que quiere decir Petra. Petra quiere decir piedra. Eso quiere decir que nadie te va a poder quitar lo que Dios te ha dado. Nadie te va a poder romper. ¿Por qué los discípulos estaban dispuestos a morir por el reino? ¿Por qué los discípulos no eran comprados por dinero, o por fama, o por poder? ¿Por qué los discípulos estuvieron dispuestos? Todos los discípulos murieron en la cruz, o murieron crucificados, murieron aserrados, murieron apedreados, y estaban dispuestos a pagar el precio, a morir. ¿Por qué? Porque ellos tenían la revelación, tenían una conexión tan directa con Dios. ¿Pero qué sucede cuando una persona no tiene esa conexión? El único apóstol que no murió fue el apóstol Juan. Fue el único que no murió apedreado, porque Jesús dijo, y si a mí me parece que esté viva. Entonces, él fue el que tuvo mucha revelación. Él escribió el libro de Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis. Cinco libros se escribió. Pero él dice que se estaba en el pecho de Jesús. Entonces, los otros discípulos, dice la Biblia, que murieron, dieron su vida. ¿Por qué hay gente que no está dispuesto a morir por el Evangelio? ¿Qué quiere decir morir? Rendirse. Imagínate tú, ahorita nos están prohibiendo que nos reunamos. ¿Qué sucede si al final el Señor nos dice, van a reunirse? Y vamos a ir a la cárcel por reunirnos. ¿Cuántos realmente cristianos van a ir? Porque hay cristianos que no son cristianos, son cristinos. Dicen, no, no me quiero convertir porque ya no voy a ir a fiesta. No, no me quiero convertir porque ya no voy a chupar, ya no voy a beber. No, no me quiero convertir porque ya no me voy a divertir con mis amigos. Imagínate, no pueden dejar eso. ¿Qué sería realmente que te arrestaran por el Evangelio y te metieran preso por predicar la palabra? ¿Estarías dispuesto a morir por el Evangelio? Aquí dice la Biblia que la revelación te da sol. Porque te da identidad. Y luego viene Jesús y le dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Que quiere decir Petra o piedra. Y dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Ahora, la iglesia católica apostólica romana hizo una mala interpretación de este pasaje bíblico. Para ellos han interpretado de que Pedro es el primer papa y que sobre ese papa está edificada la iglesia. Te voy a explicar lo que este verso significa. Dice en la Biblia que Jesús le dijo, tú eres Pedro, que es Petra. Y le dijo, y sobre esta roca no está hablando de Pedro, de Petra, de piedra. Esta roca es otra piedra. La roca, dice, es una roca masiva. Entonces, dice la Biblia que tú y yo somos piedras vivas y estamos siendo edificados en el cuerpo de Cristo. Cada uno es piedra. Pero la roca es diferente. ¿Qué es la roca? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia? Bueno, primeramente, ¿qué es la palabra iglesia? La palabra iglesia quiere decir eclesía. Es la palabra que se utilizaba en el libro, en el griego, para decir o para hablar del gobierno representante. Eso quiere decir que había una embajada que representaba el gobierno. En ese tiempo, el gobierno romano enviaba representantes a países para conquistar esos países. Y venían y les cambiaban el lenguaje, les cambiaban la manera de vestir, la manera, y se hacían romanos. ¿Estamos? Entonces, Jesucristo utiliza el mismo lenguaje que utiliza el imperio romano. Y sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia, es la de mi iglesia. La iglesia de Cristo no son las cuatro paredes. Tampoco es una religión. La iglesia es la embajada del reino de los cielos en la tierra. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia está compuesta de personas, de individuos, de personas como tú y como yo. Entonces, dice que él está edificando el cuerpo de Cristo. La iglesia, Dios le habla de diferente manera. Dice, mi iglesia, eclesía, mi esposa. Dice que la iglesia es la esposa de Cristo. Y también le llama el cuerpo de Cristo. Dice que Cristo es la cabeza, que nosotros somos el cuerpo. Y cada uno es un miembro. Entonces, Jesucristo está hablando de su cuerpo místico. El cuerpo real de Jesús está en el cielo. Pero el cuerpo místico somos nosotros, estamos siendo edificados en la fe, dice la Biblia. Entonces, aquí cuando él dice, sobre esta roca edificada en mi iglesia, ¿qué quiere decir? ¿Cómo sé yo que estoy en la iglesia correcta? ¿Por qué hay tantas religiones? ¿No será que las musulmanas estarán correctas? ¿No será que los chinos estarán correctos con Buda? ¿Cómo sabemos? Ok, primeramente, aquí dice que el fundamento de mi fe es el conocimiento de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es el fundamento. Por eso Cristo aquí le dice a Pedro, y sobre esta roca, está hablando del fundamento. ¿Cuál es mi fundamento? Mi fundamento es que Jesucristo murió, que resucitó, y que él es el Hijo de Dios. Esa es lo que hace la diferencia de Dios. ¿Estamos? Hay tres religiones que hablan de un solo Dios. Tres religiones que son lo que le llamamos nosotros monoteístas. Monoteístas quiere decir que solo tiene un Dios. Los demás son politeístas. Politeístas quiere decir que tienen más de un Dios. Monoteístas, solo hay tres religiones, y las tres nacieron de Abraham. Una son los musulmanes. Ellos creen que Allah es su Dios y no hay otro más. ¿Estamos? Y el hijo de esta religión de los musulmanes viene del hijo de Agar que tuvo con Abraham, que se llamaba Ishmael. De ahí viene la descendencia. ¿Estamos? La otra es la iglesia judía, que cree que Abraham es el padre de la religión. Claro, Moisés les dio las tablas de la ley, que Génesis, Exo, Levite, Números de Autonomios. Pero luego dice allí que ellos creen en Dios, en Jehová, en Yahweh. Es el único. ¿Estamos? Entonces, Allah no es el mismo Dios, Yahweh. ¿Estamos? Y nosotros los cristianos, que creemos que hay un solo Dios. Está en... Que es triuno, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero es un solo Dios. De ahí hay otras iglesias que creen en más de un Dios. Por ejemplo, la iglesia católica cree que hay más de un Dios. Que María es un Dios. Porque dice Santa María, Madre de Dios. Está mirando. ¿Por qué? Porque no han tenido la revelación de quién es Dios. María no murió en la cruz por mí. Jesucristo murió en la cruz por mí. Y a un María, para entrar al cielo, necesita Cristo. Porque la Biblia dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Estás viendo? Entonces, dice la Biblia en Juan 14, 6. Jesucristo es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque Él fue el que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y Él fue el único que resucitó. Y por su sangre, mis llagas y mis pecados son perdonados. Y por medio de ese sacrificio en la cruz, yo puedo entrar al cielo. O sea, que antes no había puerta abierta en el cielo. La Biblia dice que Jesús es la puerta, dice la Biblia. ¿Estamos? Entonces, Él es el único sacrificio aceptable para poder entrar al reino de los cielos y acercarnos al Padre. Por eso Jesús dice que cuando oremos, tenemos que decir, vengo en el nombre de Jesús. Dice, Él es la puerta abierta. ¿Estamos? Dice ahí, yo también, tú eres Pedro, ¿ok? Y dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi eclesía. Y luego dice, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ellas. En otras palabras, el infierno no va a poder detener lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque la iglesia es la palabra profética de la tierra. La iglesia es a la que se le ha dado la revelación de los misterios. Y te lo puedo probar, ¿ok? Porque aquí dice, en 19, y a ti te daré las llaves de los cielos. Ahora, vamos a ir al libro de Efesios para que tú entiendas lo que te estoy hablando. Dice, Efesios 3. Vamos a ir a Efesios 3. Y dice, Si vamos a ir a Efesios 3. Bueno, vamos a empezar en el 5.27 para que tú me puedas entender. Efesios 5.25. Dice, marido, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. O sea, Cristo murió, ¿por quién? En la iglesia. Para que nosotros fuéramos parte del cuerpo. Y dice, para purificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra de Dios. Está mirando. Lo que nos lava es la revelación y el entendimiento de su palabra. Y dice, a fin de presentársela a sí mismo. O sea, que Cristo va a presentarse la iglesia a sí mismo. Y dice, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. La palabra inmaculada quiere decir inculpable. O sea, que nada nos puede culpar. ¿Y cómo tiene que estar esta iglesia? Que tiene que ser sin mancha y sin arruga. Mancha, las manchas fueron inferidas porque el enemigo nos ha herido. Y por eso nosotros no entendemos quiénes somos. Y las arrugas, ¿por qué están las arrugas? Las arrugas lo tienen los niños y los viejos. Dios no viene por una iglesia niña ni por una iglesia vieja. Viene por una iglesia madura, por una esposa. Y luego dice, en el libro de Efesios 3, 9. Voy a empezar desde el 8. A mí, esto lo escribió el apóstol Pablo, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles, quiere decir a nosotros, los que no éramos judíos, las inescrutables riquezas de Cristo. Se está mirando. Y luego dice 9. Entonces, hay un tiempo en que Dios está sacando los misterios. Por eso tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque Dios está sacando los misterios. Aquí lo dice. A sacarlos, dice, y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio, que por siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Luego dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades en las regiones celestes. O sea, vamos a anunciarle a los demonios de que la iglesia está aquí, de que Cristo viene y que tenemos el poder y la autoridad. Esta es la palabra. La iglesia tiene el poder y la autoridad de orar, declarar y decretar. No estamos hablando de la iglesia católica. Estamos hablando de tú y de mí, que somos la iglesia de Cristo. Cada individuo tiene el poder y la autoridad porque dice que nos constituyó, constituyó quiere decir derecho legal, de ser hijos de Dios. Y luego dice, reyes y sacerdotes. Podemos declarar, decretar y el reino de los cielos viene. Y reyes le podemos hacer la contra al diablo. Y aquí lo dice en el libro de Mateo. Regresamos donde, solo te estoy explicando el libro de Mateo 16. Solo el verso 16 del 13 al 19. Y luego dice, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ok, esto Dios no se lo estaba diciendo a Pedro. Se lo estaba diciendo a la iglesia. ¿Estamos? Porque imagínate si Pedro tiene la, se quedó con las llaves. Entonces nosotros como estamos perdidos aquí en la tierra. ¿Pedro no necesita las llaves en el cielo? Porque hay una historia ahí que San Pedro tiene las llaves del cielo. Y que por él vamos a entrar y hasta le rezan a Pedro. No. Aquí está hablando de la iglesia. Aquí lo dice. Yo te daré las llaves del reino. ¿Cuáles son las llaves del reino de los cielos? Ok, las llaves del reino son la revelación. Son la revelación del misterio. Cada llave abre una puerta. O sea, tenemos acceso al reino. ¿Por qué cuando oramos Dios contesta las oraciones? Porque hemos encontrado la llave de la oración. La llave del poder del decreto. La llave de orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso los cielos se activan. Y aquí lo dice. A ti te daré las llaves que son la revelación del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Primero en la tierra. Ahora, ¿a qué decir atar y desatar? La palabra atar quiere decir prohibir o permitir. Esa es la palabra correcta en griego. Y dice, y lo que ates en la tierra, lo que tú prohíbas en la tierra, será atado en los cielos. O sea, no va a pasar. Y lo que desates, o sea, lo que tú declares y le des acceso a, será desatado en los cielos. O sea, Dios necesita una voz en la tierra para declarar y decretar. Y los cielos se abren para que Dios haga. ¿Por qué? Porque nosotros somos terrestres. Tenemos, de hecho, por ser terrestres, nacimos aquí. Pero nuestro espíritu es celestial. Entonces, tú y yo podemos entrar al cielo. Traer los diseños del reino de Dios a la tierra. Podemos entrar al cielo. Y te lo puedo probar. Vamos a ir al libro de Hebreos. No te quiero dar mucho. Porque quiero que analices. Si no entendiste esta palabra, por favor, asegúrate que la vuelvas a poner. Para que tú escribas. Porque muchas veces la revelación a veces no nos entra en el corazón. Te voy a decir algo que a mí el Señor me mostró. Para que yo entendiera una revelación de los siervos cuando yo comencé, yo tenía que oír un cassette doce veces. Yo tengo que oír doce veces o leer y leer y leer para poder entender. Recuerdo la vez que el Señor me dijo, de tu mente a tu corazón hay catorce centímetros. Pero de tu entendimiento a la revelación hay millas y mías. Entonces, ahí es. ¿Sí me estás entendiendo? Te dice ahí en el libro de Hebreos 10, 19, dice. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, el de su carne. Si estás mirando, puedo entrar al lugar santísimo. ¿De dónde? No de aquí, del cielo, dice la Biblia. Ahí lo dice. Dice, te lo voy a volver a leer para que tú lo entiendas. Estoy hablando en Hebreos 10, 19. Dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesús. Ahora, ¿cómo entro yo? Cierro mis ojos y yo digo, Padre, vengo en el nombre de Jesús y entré al lugar santísimo. Y dice, por un camino nuevo y vivo. ¿Y cuál fue el camino? No, dice, que inauguró para nosotros por medio del velo, que es decir, su carne. Cuando el soldado romano le abrió a Jesús, en la parte de aquí, ese velo se rompió y dio a luz a la iglesia. Así como Adán, cuando Adán se durmió y cuando estaba dormido, dice que Dios le abrió la costilla y le sacó a la esposa de la costilla y le hizo igual Jesús. Jesús ya estando muerto, dormido, se le abrió la costilla. ¿Y qué pasó? Dice que salió la iglesia. Hecha de qué? De agua y de sangre. Estás mirando. Nosotros hemos nacido de espíritu, del espíritu de Dios, a través del velo de la carne de Jesús. Y luego dice, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros en plena certidumbre de fe, teniendo corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Estás mirando. Y luego dice, claro, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que lo prometió. Estás mirando. Entonces, ahora nosotros podemos entrar, pero tenemos que hacerlo con fe. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que utilices tu fe. Que utilices tu fe para entrar. O sea, la fe es el vehículo que yo necesito para entrar, dice la Biblia, en el libro de Hebreos 11, por la fe Abraham, por la fe Jacob, por la fe. Y empieza a decir por la fe. Entonces, cuando el espíritu nuestro es conectado con el espíritu de Dios, la fe nace. Nace. Y allí cuando la fe nace, las oraciones son contestadas. Por eso Jesús decía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, tu fe. Dice el libro de Hebreos 12, 3, que a todos Dios nos ha dado una medida de fe. Pero nuestro trabajo es conectarnos al espíritu para que esa fe crezca y esa revelación venga. Y podamos vivir con los ojos abiertos. Ahora, tenemos que entender que tenemos un enemigo. Y dice aquí en el libro de Segunda de Corintios, ¿cuál es nuestro enemigo? Segunda de Corintios 4 dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, quiere decir que está oculto. El reino de las tinieblas tiene que ver con el no entender. Dice la Biblia, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. O sea, literalmente las tinieblas quiere decir ceguera espiritual, pero también quiere decir que no pueden ver el reino de Dios. Que no pueden entender el evangelio. Y tú y yo no tenemos que vivir en tinieblas. Tenemos que vivir en el conocimiento. Tenemos que tener los ojos abiertos. Y dice ahí, y si todavía nuestro evangelio está velado, quiere decir que hay un velo. Para los que se pierden está velado. En los cuales el Dios de este mundo, está hablando de Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Están mirando? Para que no vean el resplendor del evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Están mirando? Tú y yo nos tenemos que ser, como decía el apóstol Pablo, nosotros no somos de los que damos golpes al aire. Nosotros tenemos que dar golpes certeros y tenemos que tener los ojos abiertos. Y los ojos abiertos quiere decir revelación. ¿Cómo tengo yo revelación? A través de la comunión con el Padre. Cuando yo tengo comunión con el Padre, esa fuente fluye, me sigue dando revelación. Yo puedo leer la Biblia y puedo entender lo que la palabra de Dios me dice. Puedo leer la Biblia y puedo estar conectada al conocimiento de Dios. Pero yo quiero que tú entiendas que tú también, al igual que yo, Dios te puede dar la misma revelación. Y aún más. Increíble cuando yo me junto con otro siervo, con otra sierva, y me dicen, wow, lo que Dios te ha revelado, Dios me lo había revelado. Y tal vez no estamos hablando. ¿Ok? Y hay otras personas que me dicen, lo que Dios te ha revelado, no me ha revelado a mí. Pero le ha dado otra revelación. Y cuando empezamos a poner la junta, es como, wow, es algo que explota. Algo que nosotros decimos, wow, Señor, qué tremendo. ¿Amén? Así que he terminado, creo que, espero que esto te haya servido. ¿Amén? Porque dice ahí que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de su iglesia. O sea, venga lo que venga. Páselos que pasen. Tire lo que el diablo quiera tirar. No va a poder en contra de su iglesia. Pero Dios necesita una iglesia que le crea, que tenga los ojos abiertos. Decía el apóstol Pablo, con esto quiero terminar. Está en el libro de Efesios 1, 18. Decía el apóstol Pablo, mi oración es que los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados. Para que puedas entender cuál es la eficacia de su poder. Yo creo que quiero leértelo bien, como dice el libro de Efesios 2, 18. Dice, mi oración es, la oración del apóstol Pablo. Cuando yo oro y le digo, Señor, contesta la oración del apóstol Pablo. Dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón, está mirando, no está hablando de estos ojos ni de estos oídos. Por eso Jesús decía, el que tenga oídos, que oiga. ¿Amén? Y para poder oír, tenemos que ser discipulados. Tenemos que ser discípulos, número uno. Dos, tenemos que tener un corazón sensible. Número tres, tenemos que tener una conexión directa con el Padre para que esa revelación venga. Tengamos las llaves de la revelación. Podamos abrir los cielos y tener autoridad en la tierra de desatarles en el cielo. Dice, mi oración es, que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepas cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros los que creemos conforme a la eficacia y a la fuerza de su poder. O sea, el poder de Dios es eficaz y su fuerza es eficaz cuando hay alguien que le cree y que conoce la eficacia del poder y que puede tomar de las riquezas. Te lo voy a volver a leer. Mi oración es, que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepas, o sea, no es para que te lo de, no, para que sepas. Él ya lo dio. Ahora, cuando tú lo heredas, lo tomas, entonces se hace real. Para que tú sepas cuál es la esperanza de su llamamiento, o sea, por qué nos llamó. Y cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Los santos somos nosotros porque somos santificados por su sangre. Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. O sea, su fuerza es eficaz cuando tú logras creer. Y luego dice, el cual obró en Cristo Jesús cuando le resucitó entre los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. O sea, el poder que obró en Jesús es el Espíritu Santo. Y eso nos lo dio a ti y a mí. Muy encima de todo principado, toda autoridad, todo dominio y todo nombre. No solo el que se nombre en este siglo, sino también en el venidero. Y dice, y todo se metió bajo sus pies. Y él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Está mirando a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Somos tú y somos nosotros. La iglesia no son las cuatro paredes. Ahorita lo estamos mirando. Tú y yo no estamos en una iglesia, no estamos en unas cuatro paredes. Pero seguimos estando juntos. Seguimos siendo edificados. Amén. Así que tú y yo somos la iglesia. Dios tiene revelación. Pero hay que seguir estos pasos. Número uno, tener una conexión divina con Dios directa. Número dos, tener un corazón sensible a la presencia de Dios. Creerle, no dejar que el enemigo nos ciegue. Número tres, ser discípulos. Ser disciplinados para seguir. Eso quiere decir que te tienes que levantar en la mañana, que tienes que orar, que tienes que leer la palabra de Dios. Y orar no solamente con nosotros, sino también estar constantemente oración pegado. Y Dios va a empezar a revelar. ¿Ok? Bendiciones. Creo que me pasé cinco minutos del tiempo. Son nueve y cinco. Primera palabra de Dios. Nos vemos mañana por la mañana. Cuatro cuarenta y cinco. Dios te bendiga y que tengas una bendecida.